Un lugar en silencio Evelyn y Lee son una pareja con tres hijos que viven en una granja aislada de toda civilización al norte de Nueva York. Esta familia ha sobrevivido durante meses en un mundo invadido y amenazado por mortales criaturas extraterrestres que seguían por el sonido para cazar. En este contexto en el que una palabra puede significar la muerte, la familia Abot vive silenciosamente, andan descalzos y se comunican por medio del lenguaje de señas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!